Operación de la tapa frontal de la cabina del conductor. Al abrir la tapa frontal, primero tire el interruptor de bloqueo de la tapa frontal en la cabina del conductor, luego voltee la tapa frontal hacia arriba. Al cerrar la tapa frontal, voltee la tapa frontal directamente hacia abajo. Apertura y cierre de la tapa del radiador del camión minero y camión para muelle. Tire el interruptor de la tapa frontal en la cabina del conductor. La tapa del radiador sube automáticamente en su lugar. Después de su uso, presione la tapa del radiador hacia abajo para cerrarla. Atención. Asegure que la tapa del radiador está completamente bloqueada, para evitar que su subida repentina obstruya la vista frontal en el proceso de conducción y así afecte la seguridad de conducción.